Durante toda la semana en la banda de Mi Cine, Tu Cine, todos pensaban que íbamos a hacer una fiesta de Navidad en la oficina y no se trata de una película, por desgracia, pero no una película tan catastrófica. A ver, presentanosla, por favor, Rodrigo. Bueno, Fiesta de Navidad en la oficina es una otra loca comedia de parrandas salvajes dirigida por Will Speck y Josh Gordon, en donde dos empleados tienen que sorprender o impactar a uno de sus clientes con la más violenta y espectacular fiesta para salvarse del desempleo. Sí, es un poco esto. Y mucho más. Carlos, la pasaste bien. Fíjate que en lo que cabe la pasé bien. O sea, creo que ya es casi una tradición esta película navideña obligatoria en cartelera y creo que estas de las que más me ha simpatizado, o sea, agradezco mucho la falta de humor vulgar. O sea... Bueno, ay, pero, o sea, ¿no se ha comparado? ¿Conoce a Adam Zangler? Ah, sí. ¿No hay muchos pedos? Sí hay pedos. Sí hay pedos. Obviamente, en esas comedias siempre hay un pedo. Es contractual. Es contractual. Tiene que haber uno. Pero, ajá, pero, o sea, es útil en lo que puede ser un pedo, pero... No, yo no lo quiero escatar, ya es una dimensión muy absurda, ¿no? Es que hay momentos realmente donde todo va por realmente la locura absoluta y hay una lógica como en estas películas absurdas donde todo está muy lógico en su ilógica. Creo que la fiesta cumple, realmente es absurdo, meten todas las referencias y lo que quieras ahí. Entonces, pues se vuelve como entretenido, ¿no? Como ver, ¿y ahora qué va a pasar? Llegó un punto hasta que pensé que el verdadero Jesús iba a aparecer. No aparece, pero... Sigues con muchas ilusiones en la vida. Está bien, Carlos. Ay, ¿a poco no se te hubiera hecho que el pasable que realmente llegara ni... Ay, era Jesús. No, no, es cierto que todo es posible en esta película y que finalmente tiene algo simpático, tiene algo simpático. Es un buen rato, finalmente. Bueno, ya, saben, para poder divertirse así de fácil.